Hasta que ayer, entregaron el acervo a la UNAMU. Sí, con mucho gusto. Estábamos, estamos preparados, estábamos, estamos preparados. ¿Sobre saludo? O quizás afortunadamente. ¿De qué periodo? No, eso es para TV. Lo vamos a hacer para cine. Teníamos prácticamente todo en la calle. Vayan a la inspiración que está en la universidad. Sí, en la biblioteca. Vayan ahí, porque ahí se... No, de hecho vamos a recopilar este material. Y ahí está el archivo. Platicamos ahora con Paulina sobre los archivos. Porque aparte hay un misterio. Siempre son las mismas fotos que aparecen en todos los suplementos. Por ejemplo, Eduardo Elizalde le realizó un homenaje hace unos años en la revista de la biblioteca. Así es, espléndido. Pero siempre son los mismos textos, siempre son las mismas fotografías. Nosotros lo que queremos es recopilar, digamos, en un aspecto académico, rígido, la sordidez de la academia. Pero también queremos recopilar el aspecto sentimental. Hay un autor que, curiosamente, en México no tiene ningún tipo de animalversión por parte de nadie. Hay un escritor que nunca tuvo enemigos, digamos, literarios. No hubo rivalidades. No. Y Salvador Elizalde es un caso excepcional. Así es. ¿No? En tu experiencia, ¿qué es lo que te deja la experiencia de haberlo conocido, de haberlo tratado? No en el aspecto de la literatura, sino en el aspecto del escritor que puede ser tu amigo, que puede ser tu hermano, que puede ser tu novio, que puede ser tu amor secreto. Cuéntanos algo de eso. Fue mi hermano. Fue mi hermano. Te puedo decir varias cosas. Primero, que fue mi maestro de maestros. Maestro en las aulas, maestro en el Centro Mexicano de Escritores, como consejero. Y maestro en su casa con su mujer, porque ellos son ambos, como dos hermanos para mí, tanto Salvador como Paulina. Salvador era un ser maravilloso. Para empezar, tenía un sentido del humor extraordinario. Podía estar hablando de las cosas más serias y más profundas. Y de repente estaba hablando de Joyce o de un escritor como Celine o como Proust. Y hacía un chiste tan divertido que te morías de la risa. Que déjame decirte que todo eso era una manera de aprender. Entre risa y risa con Salvador aprendías muchísimo. Incluso en el aula, porque también fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que Salvador me dio un sentido del humor. Me enseñó a conocer a un gran escritor, que era mi amigo del alma, pero al que le rendía yo una enorme admiración. Jamás le discutí nada. Creo que alguna vez quise discutirle algo y me dijo, no, aquel que habla soy yo. Y nunca más discutí. Porque lo único que podías hacer de Salvador era aprender. De aprender, de aprender además de esta otra realidad que tanto le interesaba. De la realidad científica, de lo posible, Marta Preciosa. De lo posible, creo que era un hombre que vivía cotidianamente en lo literario además. Para él el mundo era como un texto narrativo y participar con él de ese texto narrativo cotidiano. Yo creo que fue uno de los grandes regalos de mi vida. Muchas veces estuve en casa de Salvador y de Paulina. Muchas veces hablé con él o lo oí o lo escuché durante horas interminables. Hablar de todo, de perros, de literatura, de enfermedades. Porque además, perdóname, le encantaba saber de cosas raras. Pues ahí está Frave, ¿no? Este médico que sabe diseccionar cadáveres como nadie. Era algo que le interesaba muchísimo. ¿Qué pasaba cuando alguien se podía comer una manita, amanuensis? ¿O cómo se llama ese hongo espantoso que se supone que es venenosísimo? Entonces le interesaba mucho saber qué podía ocurrir. Y averiguó de un tipo que se lo había comido y había estado 10 horas muerto. Y entonces te decía, y al final todo mundo quería saber qué le había pasado porque había estado muerto. Pues era la incógnita. Y es la incógnita, ¿no? La muerte. Y entonces luego te contaba, nada, no dijo absolutamente nada. Era un tipazo. ¿Nació sabio, se formó? Yo creo que nació sabio y se formó. Tuvo padres muy inteligentes, un papá muy culto, que además tenía los estudios clasa de cine. Salvador vivió en ese mundo del cine desde muy joven. Le interesó profundamente el lenguaje cinematográfico. Está incluido además en sus novelas, sobre todo en Farabez, ¿no? Este ensample de imágenes, muy a la Einstein. Era un hombre, yo creo que lleno de intensidad. Leyó muchísimo, aprendió muchísimo, viajó muchísimo. Desde niño vivió en Alemania. Él te cuenta que vivió en Alemania, nace además. Y que sus papás, que en ese momento el padre era diplomático. Yo no sé si te sepas esa historia, si te la sabes. Que descubre que el niño está sentado en un jardín, en una banca, donde sientan a los niños judíos. Y entonces deciden regresarse a México. No porque lo sentaran con niños judíos, sino porque era como parte de la alteridad de los otros. Entonces aprendió alemán, francés perfectamente bien. Inglés. Vivió en Estados Unidos mucho tiempo, estudió en Estados Unidos. Y ahí viene, perdón, una de sus grandes novelas, que es El Sinoj. Que es totalmente autobiográfica. Y que cuenta un momento brutal de los mexicanos, no de él como mexicanos, y de los mexicanos pobres en Estados Unidos, y de su vida como estudiante en una escuela militar norteamericana. ¿Podríamos hablar, podríamos decir que es el autor más mundial de los autores mexicanos? Absolutamente, mira, todos los nuevos escritores como Volpi, como Padilla, como Ross, todo ese mundo del crack, se dieron cuenta que sí era posible que un escritor mexicano fuera universal ubicando sus textos en otros lados del mundo. Que eso es lo que hace ahora este grupo del crack. En la escritura misma. Y se vale, porque un escritor mexicano no va a hablar de París, o no va a hablar de Alemania. O sea, eso lo inició Salvador Elizondo. Cuando yo fui becaria en el Centro Mexicano de Escritores, que él y Juan Rulfo eran mis tutores, no, nada más imagínate qué maravilla, guau, guau. Cómo aprendí, cómo me divertí, cómo desacralicé la idea de la literatura gracias a ellos. No es algo sagrado, es algo con lo que uno juega y con lo que uno vive todos los días. Salvador fue y fungió como mi hermano porque siempre estaba pendiente de mí y me decía, esta, antes de que yo me casara, que ya llevo 100 años de casada, pero me decía, este novio que tienes no me gusta nada. Y entonces me daba, este, explicaciones de por qué no y se preocupaba. Y, en fin, qué te puedo decir, es alguien tan entrañable para mí. No lo veo desde hace tres años. No me permitía que lo viera desde que lo operaron desde la mandíbula. No quería que ninguna de sus amigas ni nadie lo viera. Solamente dejó que dos escritores jóvenes muy cercanos a él, Javier García Galeano y Pablo Soler Frost, lo visitaran. Pero el resto del mundo, pues ya no lo vimos. Yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que vi a Salvador. Sé que le hablé cuando cumplió 70 años. Hablamos largamente por teléfono. Y después vino el problema del cáncer en la mandíbula. Gracias.